que tal amigos de minuto 44 la verdadera cara del deporte que gusto saludarle de nueva cuenta el año se nos está acabando prácticamente estamos a unos días de estrenar el año nuevo 2023 y la verdad es que aprovechamos para agradecer el favor de su preferencia que ha tenido a lo largo de todo este año por este su programa minuto 44 la verdadera cara del deporte en donde bueno pues tratamos nosotros de aportar a nuestro estilo a nuestra forma pero sobre todo respetando y dando su lugar a las estrellas a los deportistas que nos vienen nos comparten sus historias nos comparten precisamente cómo les va cómo van caminando los sueños y en fin todo este tipo de situaciones que no deja de ser verdaderamente una pasión y sobre todo acompañarles forjando esos sueños de esto tenemos ya muchos casos en los cuales bueno se me viene a la mente el clavadista el duva bueno pues al principio minuto 44 lo acompañó empezó a forjarlo y la verdad es que nos da muchísimo gusto que al igual que el muchos otros más vean realmente cristalizados sus sueños unos medallistas campeones mundiales en fin que bueno es una gran historia y bueno siguiendo esta tónica y como es fin de año bueno pues hockey sobre pasto es una de las disciplinas que este año pues prendió la chispa porque se vino le quisieron quitar lo que eran las canchas una problemática con el fútbol americano combinarlo pero a fin de cuentas el hockey sobre pasto es muy apasionante y tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con carolina barragán de esta disciplina cómo se forjó cuáles son los sueños para que se lo platico vamos a recordarlos juntos carolina bienvenida hola qué tal sergio cómo estás muy bien gracias vaya bienvenida te tocó pero más vale claro pero está bien no claro las cosas claras lo cierto es que son temas delicados no por supuesto se supone que iban a firmar un convenio este qué está pasando con la asociación tú no tienes un cargo en la asociación entonces pues realmente pues si no quieren venir adelante hablaremos del hockey porque del hockey se puede hablar perfecto no yo te puedo contar todo lo que quieras cómo empezó carolina en el hockey bueno pues yo empecé cuando tenía 11 años este hace 17 años ya que empecé a jugar hockey y llegué porque mi hermana estudiaba en la secundaria que está a un lado y la invitaron a ser parte del equipo yo hacía patinaje de velocidad también para el code y pues me gustó y me cambió la verdad es que el deporte en conjunto es como otro tema muy diferente al deporte individual en el individual está muy pequeña era como que pues estás tú solo no contra tu propio estado y en el en el equipo es pues haces hoy en día son mi familia no todos ellos me cambié porque un deporte para muchos desconocido caro elitista rudo bueno puede ser y no por ejemplo bueno pues natación voleibol nado artístico porque el deporte del hockey que fue lo que te enamoró o a lo mejor pues el bastón que acerquense este pues no sé a mí me gusta mucho el que es un deporte rudo exactamente que hay mucho contacto pero no sé creo que el el hockey al final siempre tratamos como no es como otros deportes que se golpean como por gusto nos tratamos de no hacerlo en realidad y no sé la verdad es que me gustó mucho me atrapa hasta hoy en día todavía lo juego y si tú ves el hockey profesional es muy rápido es muy preciso a mí me gusta mucho la verdad es que no te puedo decir que es lo que me enamoro tenía 11 años pero me gusta hoy en día sigo ahí te exige mucho te exige demasiado y es mucha disciplina y pues también es mucho el deporte físicamente también es mucho porque tanto es como correr muchas distancia como correr rápido piques de velocidad y mucha fuerza en los brazos claro que es así te la debo pero oye carolina este a fin de cuentas bueno en tu trayectoria cómo te ha ido sabemos que de alguna manera tu carrera ya está un poco más avanzada no me atrevo a decir si estás en la recta final no lo podría decir porque hay deportes muy longevos yo no sé o simple y sencillamente con práctica responsable puedes extender tu vida deportiva si como competidora en activa en competencias como gusto bueno pues podrás jugarlo todo el tiempo que tú quieras no no creo que el hockey es un deporte que se puede jugar hasta pues yo he visto jugadores de treinta y tantos cuarenta y tantos años y siguen perfectamente creo que como lo dices es que tú sigas entrenando que te sigas ejigiendo de ese tema este yo en mi trayectoria pues ya tengo 19 ya no juego olimpiadas nacionales llegué a jugar fueron desde el dos mil olimpiados mil cinco hasta la olimpiada dos mil doce todas las olimpiadas y creo que perdimos como tres partidos en toda mi tres partidos de la olimpiada sí o sea no no perdimos en el dos mil cinco la semifinal y creo que por ahí uno que otro partido y de ahí en más puras medallas de oro para jalisco para jalisco bueno esto hay que esto si lo digo sergio navarro tome nota señores del code porque ustedes han dicho que no es rentable que no hay participación que con dificultad se juntan entonces explíquenos esto que nos está diciendo esta jugadora tantas medallas si desde el dos mil cinco tuve la oportunidad de representar a mi país este de jugué en la selección mexicana y pues llegué a ir a conade a cenar a entrenar a pasé hasta seis meses entrenando en la selección o sea dejando la escuela dejando todo para irme a entrenar y pues varias de jalisco creo que michelle que es una de las mejores jugadoras de méxico es de jalisco y pues jalisco ha dado grandes deportistas en el hockey michelle navarro michelle navarro exactamente que acaba de ser mamá saludos a michelle navarro felicidades en este sentido y bueno otro apunte la mejor jugadora del hockey en este país es michelle navarro jalisciense señor fernando ortega director del code una jalisciense de hockey sobre pasto ahí se la dejo de tarea minuto 44 la verdadera cara del deporte mil gracias por seguir con nosotros aquí en minuto 44 la verdadera cara del deporte y nuestra invitada carolina barragán carolina bueno pues a fin de cuentas estamos platicando en en la pausa y bueno pues los resultados del hockey para jalisco no han sido malos pese a lo que estén diciendo las autoridades que se están amachando porque ya tienen un compromiso hecho y bueno no no mientan no mientan hay que decir las cosas porque ahí están los resultados están las cifras tú eres parte de esa historia claro ya que se necesiten yo les puedo enseñar tenemos todas nuestras medallas todos nuestros uniformes tengo mi uniforme de la selección mexicana este todo no entonces yo me acuerdo que cuando antes teníamos mucho apoyo teníamos fisiatra teníamos este llegamos a tener psicólogo y había no sé 50 jugadores por entrenamiento al mismo tiempo entrenando y también había muchísimo más entrenadores que hoy en día creo que junto con los resultados ha bajado también el apoyo pues entonces yo creo que esa parte es muy importante no si no hay apoyo y no hay fomento pues no hay deportistas y no hay resultados es como todo va de la mano no entonces en qué tiempo ese era ese que si tenían el apoyo pues bueno durante todo el tiempo que yo jugué 2009 es cuando más me acuerdo que había más jugadores y mejores resultados hubo en jalisco creo que todos los equipos ganamos medalla este creo que hay algún equipo de hombre plata pero casi todos los equipos ganamos medalla de oro y era cuando había más como fomento y teníamos el psicólogo y teníamos como mucho apoyo del code claro si no mal lo recuerdo y no me fallan era entre el periodo del doctor carlos andrade garín sí y que fue precisamente a quien se le debe todas esas instalaciones panamericanas de las cuales ha vivido y lo hemos dicho durante seis años el señor andré marx y ahora pues la justificación para fernando ortega y que igual que andré marx está siendo la misma escuela la misma situación ahí está que pasó con la pista de atletismo certificada a nivel internacional está sepultada en el campo de béisbol de los charros de jalisco hoy de los mariachis que pasó con las instalaciones del bolivón ah bueno pues ahí está la casa de los astros de jalisco o sea la misma escuela pero bueno o sea no han querido realmente dar el apoyo o no han sabido hay que decirlo claro no han sabido claro quizá no ha habido o no ha habido como el plan de cómo fomentar los deportes no que son quizá deportes poco conocidos en méxico porque en otros lados el hockey se juega bastante entonces quizá no han sabido cómo hacer y cómo fomentar el deporte pero de las instalaciones la cancha de hockey al menos es la única cancha certificada en méxico para torneos internacionales claro eso somos el único estadio y podrían traerse competencias a hacer más cosas nosotros desde jugadores de asociación si intentamos como tener más torneos hacer más cosas pero pues también sin apoyo pues es un poco complicado no y este tipo de situaciones hay que decirlo también claramente afectan única y exclusivamente a dos ramas claras se las voy a decir primero jugadores que son los que pagan principalmente el plato porque no les apoyan no hay desarrollo se atreve a decir el titular de el code que pues es un deporte que pues no no hay competencia que con con trabajos se ajustan equipos ya está publicado no estoy diciendo mentiras está publicado en todo la guerra que desató el propio titular del code y luego habló y pidieron y suplicaron a la comunidad de el hockey por medio de los directivos que por favor le bajen que ya y por otro lado están haciendo otras cosas pero ahí está la verdad es que es triste esta situación que se está generando y bueno si quiero aclarar y te voy a preguntar qué tipo de zapato usan los de hockey nosotros utilizamos bueno aquí en méxico casi no hay venta de los zapatos especiales para hockey este pero nosotros usamos tenis normales la cancha es un poco dura y lo ideal es que no tengan ningún taquete ni nada para que no la como hacer hoyito si no brinque la bola entonces usamos tenis normales claro mire vea estas imágenes véala porque al paso del tiempo se las vamos a tener que volver a mostrar me estoy anticipando no soy profeta pero si el deporte del fútbol americano usan zapatos con taquetes o spades imagínense en cuánto tiempo o para cuánto les va a durar esta cancha esa es una realidad y no se necesita ser sabio ni director del code ni director de alto rendimiento ni otra cosa ni físico ni matemática señores eso es algo muy obvio si se deteriora y sin embargo es una cancha certificada desde el 2011 véanla cómo está estas son imágenes precisamente de ahí de las instalaciones vamos a esperar y sobre las pruebas estaremos hablando porque ese tipo de cosas es lo que lastima de parte de la autoridad a la sociedad a los medios de comunicación que no piensen hay otras opciones pero bueno ese es problema de ellos no de nosotros y los otros afectados que me faltan los padres de familia o me equivoco no pues la verdad es que yo ahora que crecí lo veo y creo que le agradezco un montón a mis papás que creo que es la parte que nunca vemos todo el apoyo que nos dieron en los años que jugué tanto en jalisco como en la selección mexicana nuestros papás yo pude viajar a una panamericano porque mis papás me ayudaron económicamente no porque dicen que el corde que el bueno no el co de todos dicen que el hockey es un deporte costoso porque somos muchos jugadores entonces que no hay apoyo o te desean sólo hay dinero para tantos tú sabrás cómo le haces entonces yo tuve la oportunidad de viajar porque mis papás me han apoyado mucho me llevaron a entrenar me compraron mis bastones me compraron todo el equipo necesario incluso a veces pagaron nuestros uniformes comidas lo que fuera necesario entonces también ellos es como pues ya ahora que no porque mis hijas han jugado 17 años también juegan todas mis hermanas somos cuatro mujeres y las cuatro jugamos hockey entonces todas mis hermanas también juegan hockey y es como y ahora que no claro ahí ya aprovecharon de alguna manera estas instalaciones vamos a ver dicen que se seguirán aprovechando estarlas este ahora sí que compartiendo que piensa esto pues nosotros la verdad es que no tenemos ningún problema en compartir creemos que fomentar el deporte es para todos los deportes eso creo que cualquier deporte se debe de fomentar el tema es que queremos la garantía de que realmente se va a poder seguir utilizando para hockey no porque conociendo al gobierno bueno el code van a decir ya se destruyó la cancha pues para que la arreglamos mejor sigan la usando para fútbol americano no y el tema es que nosotros no tenemos dónde más entrenar no hay dónde más jugar hockey o sea es la única cancha y fútbol americano hay bastantes no entonces es como bueno si compartimos no hay ningún problema pero danos garantía de que si algo le pasa a nuestra cancha certificada se va a poder solucionar y vamos a poder seguir jugando nuestro deporte claro no sé puedo saber que estudiaste yo soy este estoy de gastronomía gastronomía soy cocinera imagínate los señores y te lo pregunto honestamente porque si los señores del code son los especialistas una licenciada en gastronomía gastronomía nos está dando una verdadera explicación de cómo funciona y cómo son los que se puede ver pues entonces para qué se estudió y para qué tanta sabiduría son los expertos y realmente se están viendo muy mal yo haría una pregunta si tequileros tuviera su estadio propio que le haya gustado de veras lo compartiría con algún otro deporte ahí le dejo la pregunta a los señores de tequileros vamos a hacer una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por continuar con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte y nuestra invitada carolina barragán no me equivoqué no carolina barragán jugadora de hockey sobre pasto carolina pues tú sabes si has vivido la situación no solamente se vive en el hockey situaciones de apoyo de los padres de familia como deportista que piensas que hoy que ya estás creciendo que ya has crecido que de alguna manera has dedicado mucho tiempo hay solución para eso pues yo creo que sí o sea yo creo que las o sea lo ideal o no sé yo creo que sería fomentar todos los deportes y pues apoyarlos a todos y no sé dejar de apoyar tanto a unos dejar de enfocarse sólo en ciertos deportes que creo que hay muchos deportes que tienen mucho apoyo y hay otros como que es que no se juega y lo van dejando como olvidados poco a poco creo que si hubiera más equidad en esa parte podríamos todos crecer más te voy a hacer una pregunta yo creo si te voy a hacer una pregunta la forma un poquito difícil como deportistas y con excepciones como padres de familia con excepciones como dirigentes no estamos coludidos con este sistema por temor a que no van a tener a mi hijo en la selección entonces pues mejor me callo ciertas cosas ese esquema en el deporte de méxico se viene viviendo desde hace mucho tiempo y fue una de las razones principales por las cuales ana gabriela guevara titular de la conade si se vio obligada porque ella no lo provocó lo digo y lo sostengo no lo provocó se vio obligada a quitar el fode par por tanta corrupción y tanta colusión entre autoridades porque ahí va o sea empiezan alterando una falta una factura de un costo de un pasaje y nadie dice nada y hoy son miles de millones de pesos los que se fugan y los deportistas siguen padeciendo este porque o sea no estamos como deportistas no debemos de ser responsables como mismas autoridades ay la verdad es que a mí nunca me ha tocado como saber de algo así y yo ahí sí te la debo porque a mí nunca me ha tocado no sé si era más pequeña y no me metía tanto en eso o sea de saber que roben yo estoy segura de que se ha de fugar dinero por ahí por supuesto pero pues no sé ahí sí porque ahí es donde se dan precisamente las fugas y no llegan los dineros no a fin de cuentas bueno lo dejamos para no comprometerte preguntaremos a ellos no pero hay que tener hay que ser deportistas responsables y honestos o sea hay que preguntar dónde es lo que está pasando no por ejemplo ahorita en la asociación nosotros como asociación si llevamos perfectamente bien las cuentas nos estamos enterados de todo porque nosotros pagamos a una asociación este una inscripción pues y nosotros como jalisco si llevamos nuestras cosas incluso por ahí en la asociación estábamos haciendo como un tema de buscar fondos para nosotros mismos arreglar ciertos detalles de la cancha el riego de la cancha la cancha se tiene que jugar regada para que la bola gire mejor y para evitar lesiones de los deportistas y hace muchos años que no sirve y el code no nos había dado respuesta de cuándo se iba a arreglar entonces antes de enterarnos de lo de tequileros nosotros ya estábamos buscando la manera de juntar el dinero que es algo costoso pues para nosotros mismos arreglarlo no entonces ahorita todos estamos así como que pues lo arreglamos o no porque no sabemos que no tenemos un futuro cierto pues lo cierto es de que ya lo dijo y ya es oficial lo hicieron ya están haciendo las adecuaciones o sea a tequileros le urge porque el día 7 de mayo arranca su temporada entonces ya está y entonces ya ahora sí que como dicen palo dado ni dios lo quita pese a lo que le pese y ya después del niño ahogado van a ver qué hacen y eso es lo que pues no se vale ese es el autoritarismo en el que se está cayendo y se ha caído durante toda esta administración o sea hacer las cosas y ya después porque creen saber lo que hacer pero ni siquiera se meditan porque una cosa sí es cierto les hablaron por teléfono pero que se hayan sentado apenas estaban por sentarse iban a hablar el lunes pasado creo iban a tener la primera junta como de ver qué es lo que realmente va a pasar y hasta el día de hoy no se ha firmado nada ni tenemos nada claro pues claro pero bueno pues si los señores de la asociación no han querido otra de las cosas que sí hay que decir y yo lo pongo abiertamente y lo propongo no es la única situación que un entrenador o autoridad del code perdón de la asociación este o tenga nexos con el code a qué me refiero entrenadores contratados por el code y que pertenecen a la asociación directivos de asociación que están metidos en algunos puestos con como este dentro del code y esto señores autoridades del code y señores presidentes de asociación tienen que terminarlo no puede ser posible que sean juez y parte porque cuando no les conviene gritan lloran y patalean pero cuando hay algo que que no es que esto que hay intereses calladitos y ni separan y eso no es correcto y se los digo porque el deporte carolina si no me equivoco lo que enseña principalmente a cualquiera de los deportes es precisamente el juego limpio el juego limpio exactamente y estamos jugando un juego sucio fuera de los deportes debería de ser tanto adentro como afuera no como tanto los directivos también jugar limpio y derecho pues no practicaron exacto no se dicen especialistas conocedores licenciatura alguno deportista no entonces realmente no estamos viendo un juego limpio y esto está afectando severamente a nuestro estado sí bastante a todos los deportes a todos los deportes ahorita somos el único que levantamos la voz pero yo creo que hay más de un pues ni tanto yo te agradezco el que estés aquí sí como jugadora y yo lo digo abiertamente les cobran las facturas porque después a no carolina hablo mal de mí ya no voy a quedar en la selección porque realmente vas a estar en la selección por eso no vinieron los de la asociación es cierto porque tienen miedo a que les quiten eso justo no 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 es justo no es justo no es justo porque porque por no perder tu sueldo señor entrenador de la asociación de hockey te estás llevando a muchos atletas atrás de ti minuto 44 la verdadera cara del deporte agradece la presencia de carolina barragán mucho éxito en tu carrera todavía te queda muchas gracias muchas gracias por invitarme y por abrirnos este espacio para hablar del hockey este es tu casa te deseamos lo mejor y a seguir promoviendo y a luchar por el bien del hockey muchas gracias carolina gracias a de ahí nosotros hacemos una pausa porque todavía hay más mucho más aquí en minuto 44 vienen nuestros invitados de aguas abiertas vamos a la pausa mil gracias por continuar con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte otro de los invitados que verdaderamente disfrutamos fue precisamente la presencia de héctor oros promotor promotor del voleibol varonil y femenil bueno déjeme decirle por qué lo disfrutamos la verdad es que jalisco por muchos años fue potencia fue parte importante del desarrollo del voleibol en todo el país cayó en un declive y hoy por hoy les ha costado trabajo volver a resurgir grandes nombres voleibolistas como blanca sotomayor georgina contreras bueno no quiero dar más nombres y omitir y caer en ese error no pero lo cierto es de que tanto varonil como femenil carisco era potencia hoy hoy si nos queda esa espinita no obstante este personaje el señor héctor oros ha invertido su empresa su dinero a resurgirlo con las tapatías y los tapatíos y créame que es un proyecto ambicioso un proyecto que vale la pena seguirlo paso a paso y seguirlo apoyando porque ilusiona y porque a fin de cuentas hace lo que muchos dejan de hacer cuando realmente tienen la obligación el compromiso pero vamos a ver y a recordar que es lo que nos platicaba precisamente cómo nació esta inquietud de don héctor oros para conformar esto que hoy es una realidad tapatías y tapatíos bienvenido héctor mil gracias por estar aquí en tu casa gracias a usted por y a su auditorio por invitarnos aquí estamos para hablar del bonito deporte del voleibol y estoy para servirle claro bueno hoy bueno yo lo presentamos como presidente de esta institución organización el club de voleibol de tapatías y tapatíos pero pero quién es héctor quién es héctor oro sánchez bueno yo soy un empresario que dedicado al comercio de cara audio de vendo productos de cara audio a nivel nacional de mayoreo de hace 30 años compro este año 30 años entonces siempre hemos sido gente de negocio contador público por estudios de aquí del autónomo de la generación 88 92 más sin embargo desde el 90 yo ya sé yo empezaba a hacer mis viajes de negocios para traer y vender productos de electrónica para auto y hasta la fecha es lo que hacemos entonces hacemos una expo también aquí en guadalajara que se llama expo audio car que durante 16 años se hizo en la expo guadalajara dos años lo hice aquí en la calle 2 y este año ya lo hice en el hotel harro o sea 19 años haciéndola es donde llamamos a todas las marcas del car audio los distribuidores y representantes de las marcas a una exposición a atender clientes a nivel nacional héctor y el deporte donde apareció en tu vida pues que pasa que tengo una tengo una reina miranda miranda horas si ese es mi bebé y y este y tengo otros dos muchachos héctor fredo antonio de 19 y 21 ella tiene 26 ahorita está en europa está jugando en la liga de portugal que hace muchos años ella me acompaña y y pues yo la acompaño en su juego de voleibol entonces ahí nació esta pues esta relación con el voleibol pues ya sale has practicado algún deporte si yo sí juego a softball softball porque yo soy de sinaloa soy de los mochis allá se juega mucho béisbol y aquí juego softball en la autónoma ahí durante 18 años hasta ahora que se nos suspendió por la la pandemia pero deportista nada más de softball de en realidad voleibol no lo juego nomás lo veo lo aprendí por la compañera miranda en todas sus todas sus este olimpiadas cinco olimpiadas cuatro ella fue selección jalisco digo 5 de la selección jalisco pero cuatro fue la capitana de su equipo y pues acompañándola y apoyando a los maestros a los coaches apoyándolos a que alcanzaran las niñas sus objetivos y ahí fue donde fuimos tomando el amor por el voleibol retoma un poquito en lo que es el softball lo más lógico sería pensar que como empresario experiencia práctica hombre pues una escuela de softball no que te ha dejado la enseñanza y la práctica del softball a ti como persona y como empresario bueno a mí el jugar softball es algo que de niño lo hice en sinaloa y jugarlo acá ya de grande me traía esas remembranzas de cuando no está chico no el jugar el deporte que sea me gusta soy muy competitivo me gusta ganar y cuando pierdo acepto no pero no me gusta perder pierdo acepto pero me la vengo o sea vuelvo a otra vez a recapitular y buscar los objetivos entonces el softball lo que me ha dejado a mí es pues es una es un lugar donde yo en esos tres horas yo no atiendo a nadie más que a mi juego con mis compañeros mis amigos tengo un equipo ya desde hace 15 años ahorita actualmente somos ocho veces campeones en fila que nunca tiene ahí tiene ese título ahí en la autónoma y hasta que suspendió por la por la del cobit y la verdad es un espacio donde puedo disfrutar de algo que me apasiona y que es muy importante a nivel social quiero de resta que destacarlo héctor y aprovechar este este ejemplo que tú nos regalas porque es cierto o sea no porque vayas a tener una medalla olímpica que no está por demás pensarlo en el sentido en la categoría de máster o adultos mayores como se le llama porque hay competencias de carácter internacional pero no por eso es el objetivo estar practicando sino realmente por un sentido de salud de terapia para nuestros adultos mayores y claro que hay que relajar el estrés del día a día y en esos espacios donde yo personalmente ahí yo relajo todo el estrés de la semana de mis negocios entonces es un lugar de esparcimiento porque además digo a nivel del deporte a nivel nacional y esto pues de repente el checo pérez canelo miranda o sea deportistas de alto rendimiento que se lo merecen tiene su espacio totalmente que llaman mucho la atención pero también hay cientos de miles de adultos mayores como hay jóvenes y como hay niños que hay que atender yo creo que el deporte es el mejor medio de desarrollo de jóvenes niños adultos sexagenarios de todo el tipo de personas porque nos desarrolla ahora muy bien entonces ya sabemos un poquito más de dónde aparece héctor empresario estudió licenciado en fin contador me dices así es contador bueno al volver de la pausa entraremos ya lo que es el tema cómo nace la idea cómo se empieza a construir esta idea junto con tu hija y gracias a tu hija porque hay que señalarlo tú lo has manifestado ella fue el motor dijo papá quiero voleibol y 20 esa es la clave el deportista el hijo jaló al papá al empresario minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte y nuestro invitado el día de hoy el señor héctor oro sánchez presidente del club de voleibol tapatíos y tapatíos o tapatíos tapatíos y tapatíos como guste usted para el caso es lo mismo un gran club que estaremos hablando que ha crecido mucho héctor bueno pues ya decíamos miranda tu hija este aparece y logra atraer la atención del papá como fue ese momento platicar la miranda después de su último año en code le dan una una beca muy sustancial en nueva york la más grande que que se da pues lo que puede darle en cia una beca muy fuerte donde tenía 13 propuestas y yo le digo miranda vete a montana o vete a guayomi porque era una universidad más chiquita sano yo me voy a nueva york hija ahí vas a competir con 70 alumnas no le hace yo soy capitana de la sección y soy miranda ahora allá no eres nadie ya tienes que llegar y el que es nuevo tiene que cargar valores pues yo no lo voy a cargar y la coach le manda unas palabras donde le dice que ella va a jugar desde que llegue yo le dije es mentira no puede ser cierto no me hace caso se va a nueva york a los tres meses se regresa miranda porque no la dejan jugar y entonces se entra en depresión porque por ya por la carga social de aquí de gualajara no dijo no pues te corrieron te devolvieron los servistes y empezando en depresión y entonces cuando ya está en depresión pues yo estoy muy mortificado y en eso hay un ofrecimiento de parte de jugar la copa federación que era parte para pertenecer a la liga mexicana hija ahí la voy a levantar ya le dije miranda no te gustaría ir a la copa federación mira podemos pertenecer a la liga mexicana invita a tus amigas de su categoría y con el coach carlos sánchez cubano que usted ya lo conoce que siempre ha estado conmigo de hecho él fue el que descubrió miranda hace 14 15 años y este y lo hicimos y fuimos y quedamos en cuarto lugar de la de la copa federación de 24 equipos con 12 más de preparación y eso nos dio el derecho porque los tres primeros que quedaron ya estaban en la liga mexicana y había dos lugares entonces nosotros fuimos el primer lugar disponible y el que seguía de nosotros y aparte yo de una carta de soporte porque se ocupa una carta de soporte una carta de soporte mi empresa donde yo daba la carta soporte para ingresar el equipo a la liga mexicana eso fue el 2015 2015 permíteme hacer públicamente un reconocimiento al entrenador cubano yo en este programa hemos señalado en muchas ocasiones que si hay muchos cubanos ya en nuestro país no nomás en que juega en calisco pero si también hemos señalado que muchos no han dejado y hoy debo decir claramente el resultado de el entrenador que está atendiendo a tapatías la verdad es que mi respeto de los pocos y así como señalamos también debemos de ser claros y transparentes y darle reconocimiento públicamente la verdad que si yo he estado junto a él por 15 años de su vida hemos estado juntos y la verdad este él es la parte fundamental en la rama femenil y la rama varonil de su carviña y él ha sido muy entregados al día de hoy él se entrega tú lo ves como se le entrega a una niña de seis siete ocho años como le enseña a bolear y es un señor de 62 años y con toda la paciencia el amor del mundo y esa gente es bienvenida donde sea claro no hay además aportando y dejando dando que no nomás es decir no yo puedo ser fulano de tal no no dejando día con día dejando el sudor de su frente ahí enseñanza porque eso es otra de las cosas y compartir lo que realmente es lo más difícil yo me he conocido entrenadores que conocen mucho gol y gol pero para ellos y yo digo y les he dicho porque gracias a ellos pues no tengo pero sin la lengua y le digo ya de qué te sirve ser de saber tanto si no lo enseñas es que yo para mí para mi grupo nada más deje en tu grupo entre esto lo haga más grande es un bienestar que vas a dejar para el mundo para donde sea hay gente que no que es muy celosa y nosotros tratamos de compartir mi ideología es esa tratar de dar a la mayor parte de la gente el conocimiento el conocimiento muy bien y el nombre tapatías y tapatíos como nace como llegamos nosotros como la empresa como mi empresa personal y como audiocar como audiocar exactamente entonces ya después ingresamos a la liga y ahí nos piden un nombre entonces empezamos a pensar qué nombre fuese un nombre que tuviera un arraigo en jalisco en guadalajara sobre todo recordemos que también pues somos guadalajara entonces queremos ser algo que fuese muy muy reconocido a mí siempre me gustó la música de vicente fernández y hay una canción muy famosa que es el tapatío y yo sé que a todos los de guadalajara se le reconoce como tapatío no tapatías no entonces de ahí ser el nombre de tapatía y de hecho la letra dice me dice en el tapatío entonces de ahí nace el nombre de tapatías primero porque primero fue la rama femenil jugamos el primer año no ganamos ningún juego perdimos todos los juegos porque no tenemos la madurez eran puras niñas de 21 22 años con un entrenado con mucha experiencia pero llegábamos a puntos de 23 15 y nos acaban los juegos por la madurez no teníamos nada entonces yo como empresario me gusta observar y como me gusta ganar pues yo seguía observando y yo veía que todos pues como que se reían del equipo nuevo de guadalajara no va a durar el equipo pues no tiene respaldo pues nadie me conocía nadie sabía quién era yo no entonces este me puse a estudiar durante la temporada hacia la otra temporada yo ya sabía que esa temporada no íbamos a ganar nada si ganábamos un set iba a ser muy bueno y no y él me acuerdo que en el último parada fue aquí en el code y estaba sentada miranda conmigo en la banca y me dice papá porque toda esta gente que viene apoya a tigres y no nos apoyan nosotros la hija le dije porque eso es falta de identidad yo te prometo que en dos años tú vas a ver un estadio lleno hablando de tu equipo y ya seguimos trabajando contratamos a tres jugadoras que hasta el día de hoy agradezco a ver a rivero que es hoy es un asistente ahí en el club la conoce una chasera ver a rivero que es la acomodo la mejor acomodo de méxico en los últimos ocho años que no llega a las que no puede llegar a la selección mexicana por cuestiones federativos de que usted sabe que hay ponen a gente que porque van por puestos van o por resultados yo lo digo por grillas así yo lo digo yo también lo digo hay gente que tiene mucha capacidad y no llega porque no son hijos del presidente de la federación mexicana entonces este mirando ver a contratar a ver a ver a rivero zaira orellana que es una nativa de guadalajara que estaba en tigres verá también traba jugado en tigres era ex borrega del tec pero en la suma estrella estación la determinó en tigres y la tercera carolina carranza también de tigres son tres jugadoras claves las traigo y el siguiente año perdemos el primer juego en cinco sed en guadalajara y los otros 14 juegos los ganamos y somos campeones y son campeones de ahí empieza la fortaleza y el cumplimiento de la palabra de mí así porque ese año fuimos a jugar al final fuera durango y no nos tocó jugar en nuestro estadio pero ya no seguía gente porque gracias a que traíamos ya el apoyo ahí empecé yo este mi alianza con el nuestro fernando y transformamos el gimnasio yoli ramírez el gimnasio que estaba de verdad que olvidado con una duela de 1970 de madera histórico histórico del cual vamos a hacer una pausa y regresaremos porque es emblemático el yoli ramírez hoy usted si no se lo ubica está ahí cerca del mercado de abastos ahí estuvo y han pasado grandes voleibolistas uno de los entrenadores que ya no lamentablemente no está con nosotros ángel hernández 40 el entrenador de él estaremos hablando y le preguntaremos también a héctor en nuestro invitado héctor oros vamos a una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte en nuestro invitado el día de hoy héctor oros sánchez quien es presidente del club tapatíos y tapatías de voleibol y llegamos al punto histórico al punto que tiene muchísima historia héctor ya lo mencionaste el gimnasio yoli ramírez en donde por ahí se gestaron grandes voleibolistas del estado de jalisco en donde también ahí se gestó esa hegemonía a nivel nacional de este deporte que a la postre bueno pues ha venido a menos pero en esa época era jalisco invencible era abastecedor de las grandes selección nacional y ahí estaba por supuesto ahí vivía me atrevo a decirlo así ahí vivía el señor ángel hernández 40 lo conociste sí claro un gran personaje él fue coach de miranda en la univa por tres años y la verdad una excelente persona y un personaje en el voleibol es muy conocedor yo aprendí muchas cosas de él sin saber del voleibol él me enseñó muchas cosas porque la como lo acompañaba a todos los días de miranda yo iba con él y la verdad una excelente persona en paz descanse acaba de fallecer el año pasado el año y es una excelente persona con mucho conocimiento qué es lo que más te recuerdas de ángel hernández ahora muy práctico muy práctico o sea tú le preguntabas algo y te contestaba eso o sea no nada por rodeos o sea me acuerdo que en una ida a toluca ya estábamos para hacer el corte de las jugadoras y este y anda ocho nombres no pero eran 15 niñas y podía llevar 12 y dijo estas ocho ya le dije ángel y las otras no para qué queremos más dice si me llevo más quiere decir que estas estas ocho no sirven tú ya no ganamos y yo aprendí más voz y las voy a llamar pero el último día es para que se vayan a pasear y era y si las mandaba pasear porque vamos allá ustedes vienen a pasear no van a jugar era muy práctico y concentrado con con las otros ocho y ganadores ganadores dio mucha satisfacción muy ganador debo de ser sincero a mí me tocó ya pues como entrenador y él fue el que me enseñó a hacer la facial y desean no es que tienes que ver tanto y no te tienes que parar no tienes que seguir con el pecho en fin la verdad es que un buen entrenador una gran mucha gente lo estima al señor también estuvo ahí mucho tiempo trabajando otro gran personaje raúl arizaga porque el jolly era el centro del voleibol todos estaban ahí todos estaban ahí todos a mí no me tocó yo yo estoy de estar hablando de hace 10 años para acá y al yo ya era el panamericano donde el centro de todos los entrenado de la selección jalisco claro pero con nosotros digo la instalación es muy vieja y de ahí está es contemporánea del río de janeiro que está por la calzada sí que también hay hubo mucho voleibol y ahora ya es de básquetbol no y raúl arizaga también extracto y un gran jugador y entrenador también de hecho estamos en un curso con él esta semana así aquí hay una deje con un curso para los juegos con madres y él lo está presidiendo el ingeniero un saludo si no está bien claro entonces el gimnasio jolly ramírez se convierte en la casa de tapatíos nada más tapatías en la semana tías era nada más primero empezamos con femenil ese era el segundo año y el segundo año como te comento hicimos la transformación del gimnasio es si bien vino una transformación desde duela baños diferente el gimnasio ya se veía muy 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 bonito aquí hay que hacer una pausa porque va a decir a no si ves instalación de municipal esto lo que como de guadalajara como de guadalajara pero hay que ser honor a quien honor merece y las cosas bien claras no fue gratis sector como empresario tuviste que aportar también pero fue un convenio y empresario es yo así lo negocié y la verdad satisfecho no y lo digo no por en contra o crítica no hoy en día vivimos una cultura en que me tienes que dar y la verdad es que no como empresario a tú lo has vivido y tienes la experiencia pues si llegas a un convenio y tienes una visión de empresario que lo que puedas invertir no lo vas a recuperarlo o luego no tienes que trabajarlo y ha sido viable esa declaración creo que también debe existir una obligación de la parte empresarial porque hay empresas muy grandiosos y un mediano empresario mediano chicos y que llamarlo así y sin embargo he hecho muchísimo beneficio social porque yo he querido porque ha sido mi decisión basado en el sueño de mi hija y al puesto por transformar vidas de otras niñas que veo y niños no que soy muy muy orgulloso de lo que hasta el día de hoy se ha hecho pero creo que también debe responsabilidad de las empresas porque hay empresas que prefieren hacer estrategias fiscales que invertir en el deporte o en la cultura y creo que que si este gobierno nos enseñara a las empresas a que invirtiéramos en el deporte y en la cultura en vez de estar haciendo estrategias fiscales y haciendo millonarios a despachos si es obligar obligación del gobierno dar todo esto pero también es obligación de la industria privada porque en eeuu es diferente porque los empresarios invierten de otra forma creo yo te voy a hacer una pregunta un tanto administrativa abusando si nos causa honorarios deportes que no puede ser el deporte una estrategia fiscal para las empresas claro el deporte y la cultura y todo lo que dé un beneficio o si vas y das un beneficio a un hospital de niños o una casa hogar todo eso pero nuestro presidente no lo hace pero hacen otro tipo de cosas ahí es donde me gustaría y si me atrevería a hacer lo que fuese para que el gobierno transformará ese tipo de regulaciones del SAT y diera esas facilidades porque la verdad todo esto es descomposición social que yo creo que es mi opinión personal viene muy de la mano a que nos hemos alejado en primer lugar la base de toda la familia toda la familia hoy familia disfuncional o no funcional o como le quieran llamar pero la familia es lo más importante de una sociedad y el desarrollo de los miembros de la familia en este caso los niños o los jóvenes dentro del deporte y la cultura les da unas bases que jamás van a quebrantar para ponerse a hacer cosas indebidas a lo que está pasando ahorita en esta sociedad que es muy difícil creo que ese sí es obligación del gobierno federal estatal municipal de la esquina donde sea obligar a las empresas a que en vez de hacer estrategias fiscales inviertan directamente en ese tipo de cuestiones claro presentar algunas alternativas fiscales en materia de deporte y de esa estrategia pero yo creo que ser directos o sea directos porque porque todos le sacamos la vuelta no los mexicanos le sacamos la vuelta entonces no 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 directos sabes que ahora sea padrino de esto y va a tener un beneficio empresarios de esta visión con este temperamento tapatíos que se arriesgan son los que necesita sin duda el deporte en nuestro estado lógicamente también la respuesta honesta por parte de quienes apoyan que eso es lo mínimo que ellos deben de esperar sin embargo da gusto encontrarnos empresarios de nuestro estado que le apuestan le apuestan al deporte si le apuestan a que a creer en el talento que jalisco tiene y enhorabuena al señor héctor oros mucho éxito sobre todo también a los chicos y a las chicas que están practicando este bellísimo deporte en donde intentan retomar lo que fue jalisco la hegemonía en el voleibol de sala en lo que es aquí en nuestro estado de esta manera hemos llegado al final de una edición más de minuto 44 agradeciendo el favor de su preferencia y no antes deseándole un feliz año nuevo le recordamos que minuto 44 la verdadera cara del deporte lo espera la semana entrante gracias gracias y Gracias por ver el video.